Cuando me vine del rancho Me dijo mi chaparrita linda Que no me fuera a olvidar De sus amores Pero cuando regresé Ya no la encontré Destrozó mi corazón porque ya me hizo sufrir Con su cruel traición Yo la quería Como nadie quiere Y la adoraba Pero me engañó Yo me voy a regresar Hacia la capital Porque ya me hizo sufrir Porque ya me hizo sufrir Con su cruel traición Yo la quería Como nadie quiere Y la adoraba Pero me engañó Pero me engañó Yo me voy a regresar Hacia la capital Porque ya me hizo sufrir Porque ya me hizo sufrir Con su cruel traición Yo la quería Yo, yo whoo